Y en Lara, tres medios comunitarios han sido agredidos, mientras que otros 11 son asediados continuamente por grupos antichavistas. En rueda de prensa le dieron un comunicado para dejar clara su posición frente a los hechos violentos de los que han sido objeto. Para denunciar ante el país una gran cantidad de agresiones que se han dado a nuestras radios comunitarias por parte de elementos pagados por la derecha venezolana, por la burguesía, por la oligarquía venezolana y por miembros directamente vinculados a los partidos de derecha, al partido avanzada progresista, al gobernador Henry Falcón. Wilmer Peraza, director de una radio comunitaria, consideran que han sido momentos difíciles. Sin embargo, confía en la justicia y en los poderes del Estado venezolano que pondrán fin a la agenda violenta de la oposición. Se nos metió candela detrás de Huachirongo. Esto pudo haber generado una tragedia, inclusive ya el fuego había alcanzado metro y medio. De altura estuvo a punto de estallar unas bombonas de gas, a punto de estallar inclusive unos talleres donde trabajan con pinturas, con tiner y otros combustibles. Inclusive al lado donde estaba la candela existen unos talleres de reparación de motos donde hay gasolina. Esto quiere decir que atentaron de una manera terrorista, criminal. Hicieron un llamado a la tranquilidad, cordura y respeto a nuestra Carta Magna. Nosotros abogamos por la paz. Nosotros somos parte de un pueblo humilde, llano, sencillo, que quiere construir patria. La patria que nuestro comandante supremo nos guió, nos iluminó. Le hacemos un llamado a los sectores de la oposición. Basta ya y que cese ese acoso, ese asedio a los logros de la revolución bolivariana. Aseguraron que continuarán con su labor de servir como herramienta informativa del Poder Popular. En las próximas horas, integrantes del circuito de medios comunitarios alternativos acudirán a la Fiscalía del Ministerio Público a denunciar las agresiones y el asedio del que fueron víctimas.